Las Fuerzas Armadas de Honduras, como parte de los procesos de integración y buena relación con las Fuerzas Armadas de diferentes países del mundo, ha venido desarrollando desde 1967 programas de intercambio de cadetes, los cuales han permitido que cadetes hondureños tengan la oportunidad de viajar a otros países a realizar estudios militares, dándoles la oportunidad en muchos casos de también aprender otros idiomas y conocer nuevas culturas. Asimismo, hemos tenido la oportunidad de poder recibir cadetes de diferentes países en nuestras diferentes academias militares, en las que se les ha brindado conocimientos con los más altos estándares internacionales, destacando que hasta el día de hoy han egresado un total de 84 oficiales de las diferentes nacionalidades. Soy la Alférez Araúz González Loricet, perteneciente a la República de Panamá, orgullosa de representar al Servicio Nacional de Frontera. Actualmente, la delegación panameña está conformada de siete cadetes en diferentes años militares. Soy el caballero cadete de primer año militar, Zamorán Hernández Armando Antonio, perteneciente a la República de Nicaragua. Actualmente, estoy en la Academia Militar de Honduras General Francisco Morazán. Es un honor para mí representar a mi país, a mi familia. Soy el caballero cadete de segundo año militar, Paulino Peralta Ariel, provengo de la República Dominicana, de la Academia Militar Batalla de la Carrera, Ejército de la República Dominicana y me siento orgulloso de estar en la Academia Militar de Honduras General Francisco Morazán representando mi bandera. Soy el Alférez Platero Enríquez Luis, soy de la República de El Salvador y me siento orgulloso de pertenecer a la Academia Militar de Honduras General Francisco Morazán en representación de la Escuela Militar Capitán General Gerardo Barrios. De esta misma forma, cadetes de nuestras academias viajan a distintas partes del mundo para formarse en diferentes especialidades militares. Actualmente, un total de nueve cadetes se encuentran en diferentes países. Soy la subteniente de Sanidad Médico Cirujano, Satisaray Mejía Cárdenas, egresada de la Escuela Militar de Medicina en México. Agradezco a Dios, a mi familia y a las Fuerzas Armadas de Honduras por permitirme tener la oportunidad de representar a nuestro país en el extranjero. Soy el caballero Ronnie Alexis Escobar Ramos de la República de Honduras. Me encuentro cursando mi cuarto año en la República de Nicaragua, en el Centro Superior de Estudios Militares General de División José Dolores Estrada Abado. Soy el caballero cadete Lestri Vyacer López Perdomo. Actualmente me encuentro estudiando en la Academia Militar de Seguridades Negras, cursando el primer año de un curso básico. Soy el único representante actualmente de la República de Honduras como cadete en esta institución y me siento muy orgulloso de estar representando a mi país. Soy el caballero cadete González Montoya Bayron Misael, originario de la República de Honduras. Actualmente me encuentro estudiando en la Escuela Politécnica de Guatemala. Soy el caballero cadete primer año Morales García Edgar Fernando, representando a Honduras en la Escuela Militar Capitán General Gerardo Varios en la República de El Salvador. ¡Gracias!